El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel, el catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides, Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María, y además, los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las 10, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las 10 de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM, y en la web radiomundialrg.net, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte con el triple gordo, acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo, también el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar, cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, la gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira, también usted tiene muchas formas de ganar adicional, con el Kingo Táchira de la lotería del Táchira, para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá, es Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo, no te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos, los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios, no importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol, de lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina, por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo, anótalo allí, el 0251, 233, 2355, 0251, 232, 7296, por Movistar, 0424, 550, 7153, por WhatsApp, 0414, 350, 8965, de Inversiones El Gran Sol, también tengo que hablarles de baterías Rover, que mantequilla mi pueblo, lo que te ofrece baterías Rosmer, el servicio de delivery, completamente gratis, acá en Barquisimeto, y en el estado Lara, donde usted se quede accidentado, o necesite una batería, el servicio de delivery, completamente gratis, llamando al 0414-560-8717, y acá en Barquisimeto, están ubicados, en la avenida Carabobo, entre avenida Libertador, y carrera 36, frente a la bomba, los precios, batería de 700 amperios, en 65 dólares, la de 800 amperios, en 75 dólares, la de 900 amperios, en 80 dólares, la de 1100 amperios, en 99 dólares, y 15 meses, mi pueblo, de garantía, esto te lo ofrece, baterías Rover, estamos presentándoles, el show de las loterías, a través de Radio Popular, 1130 am, en Barquisimeto, el show de las loterías, por Popular, en la web, radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas, y el show de las loterías, puedes buscarlo, en YouTube, en Barquisimeto, llegamos en nombre, de la agencia de loterías, el Carmen, Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42, entre 20 y 21, única agencia de loterías, que abre, a partir de las 4 de la mañana, la venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras, en Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, además, te brinda, Don Alirio Cabrera, las recargas, esto es buenísimo, a las 4 de la mañana, abriendo, usted puede ir, a hacer, su recarga respectiva, y allí la vas, a encontrar, además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy, y mucho más, en la calle 42, entre 20 y 21, también, llegamos, en nombre, de su agencia de loterías, el imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, única agencia de loterías, con 60 tripletas diarias, esto, te lo brinda, mi pueblo, Sandro Sánchez, en la calle 32, entre 20 y 21, además, el cafecito, Doña Yolanda, también, lo encuentras, al mayor, y al de tal, también, llegamos, en nombre, de su agencia de loterías, me salvé, del popular Gocho, en la entrada, a las casitas, vía Duaca, está el Gocho, la triple M, de la suerte, Marcos, María y Mireya, en la clave.com, carrera 23, esquina calle 12, la clave.com, el gran ganador, 2007, de Israel Guedes, en la carrera 30, entre 28 y 29, grandes rifas, grandes tripletas, Gilbert y el pescado, les esperan, a que Israel Guedes, en el gran ganador, 2007, For You, de Juan For You, y la señora Swag, cuatro grandes agencias, de lotería, rifas de vehículos, todos los días, les reciben listas, con buenísimos porcentajes, Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22, Avenida Vargas, entre 24 y 25, carrera 22, entre calles 24 y 25, y en la carrera 30, entre 30 y 31, For You, si tiene problemas, con los frenos, Servi Frenos, Barquisimeto, de Egar Pereira, es la solución, en la calle 33, entre carreras 33, y 34, buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda, Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo, por el canal lento, de la avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca, de Mino Mitrano, llega, Fernando, González, Curry, y las efemérides de hoy, resultados, de las loterías, publicidad, juega online, desde la comodidad, de tu casa u oficina, entre la página, triple doble, punto, triple bomba, punto com, registra tu depósito, transferencia, o pago móvil, realiza tu jugada, gana, y cobra, de inmediato, Sorteos del domingo, triple bomba, 864 y 109, triple tachirá, 634, 473 y 824 libra, chance, 649, 493, 785, Sagitario, Publicidad, Siente la emoción de ganar, Triple Gordo, le agregó carros a los premios, al mismo precio del ticket, juega todos los domingos, y ándate, una camionita, un vehículo cero kilómetros, y veintio millón de dólares, con el par millonario, y más vehículos, en la super dupleta, rueda, hacia tu nueva vida, a toda velocidad, juega a Triple Gordo, y cambia tu vida. Resultados del Triple Gordo, Sorteo del domingo, 9 de abril, super dupleta, triple 1, 406, triple 2, 331, triple 3, 5, 6, 3, triple terminal, a 7, 1, triple terminal, B, 5, 2, triple terminal, C, 6, 7, par millonario, A, 4, 8, 2, par millonario, B, 4, 5, 3. Resultados de los animalitos, Sorteos del día, domingo, loto activo, a las 9 de la mañana, el alacrán, a las 10 el cerdo, a las 11 el caimán, a las 12 el perico, a la 1 el perro, a las 12 el león, a las 3 la culebra, a las 4 el zorro, a las 5 el ratón, a las 6 la paloma, y a las 7 el carnero, la granjita, a las 9 de la mañana, el cien pies, a las 10 el gato, a las 11 el perico, a las 12 el venado, a la 1 el caimán, a las 2 la gallina, a las 3 la rana, a las 4 el camello, a las 5 el chivo, a las 6 la jirafa, y a las 7 el caballo. Publicidad. Llegó la solución, llegó lo que querías, es Kingo el fuego rey, de las loterías, juega Kingo, y lo comprobarás, en cuatro, en cuatro, en cuatro esquinas, también en cruz, y con el cartón lleno, cantas bingo, cantas Kingo, de su lotería, del Tachira. Resultados, del Kingo Tachira, sorteos, del día, 9 de abril, números ganadores, 13, 22, 05, 18, 09, 19, 01, y 25. Bomba, bomba, sigue la ruta bomba, y haz tu sueño realidad, visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado, dale a la campanita, activa las notificaciones, y suscríbete, de inmediato, estarás concursando, por grandes premios, estamos activos, en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram, y TikTok, y la bomba, es la realidad, que llegó para quedarse, feliz lunes, 10 de abril, día 100 del año, restan 265, anoten los triples, numerológicos, 104, 123, y 147, numerología, 3, la mariposa, el arte, triples de la mariposa, 336, 639, 933, la palabra clave, palabra, la luna, está en Sagitario, signo de fuego, el mensaje astrológico, amanecer, es renacer, en 1851, se funda la provincia de Portuguesa, al ser separada, de la de Varinas, con un territorio similar, al que hoy abarca, el estado portuguesa, de esto hacen 172 años, en 1882, los restos portales, de Luis Brion, fueron ingresados, al Panteón Nacional, hace 141 años, en 1883, se fundó, la Academia Venezolana de Lengua, hace 140, en 1907, nace en Caracas, Germán Suárez Flamerick, presidente de la Junta de Gobierno, después del magnicidio, de Carlos Delgado Chalbó, el 13 de noviembre de 1950, Gustavo Suárez Flamerick, falleció en 1990, en 1929, muere, Elisandro Alvarado, médico, historiador, etnólogo, y lingüista venezolano, hoy es el día, del asistente dental, día del investigador científico, día internacional, de la homeopatía, y día mundial, de la ciencia, y la tecnología, continuamos, llevándoles el show, de las loterías, mi pueblo, hoy lunes, para ganar, con el travieso, Daniel, como ganaron ayer, mi pueblo, le dictamos cátedra, nuevamente, en el hipódromo, la rinconada, sobre todo, los fijos, que les dimos, estuvieron, por todo lo alto, en un 5 y 6, que pagó, toneladas, de manteca, el 5 y 6, del hipódromo, la rinconada, también ganaron, con los animalitos, con nuestra información, para, el autoactivo, y la granjita, ganaron, con el abierto, del palillo, también ganaron, así les informa, el equipo grande, del travieso, Daniel, suscripción, 0412, 534, 7511, la suscripción, mi pueblo, del travieso, Daniel, repito, 0412, 534, 7511, la suscripción, del, travieso, Daniel, hoy lunes, no te pierdas, esta noche, Dios, mediante el, espacio, que está matando, la liga, los clavos mortales, del travieso, Daniel, esta noche, los clavos mortales, mi pueblo, del travieso, Daniel, 10 de la noche, en adelante, Dios mediante, a través de radio, popular, 1130, AM, en la web, radio mundial, rg.net, allí vas a encontrar, nuestro espacio, y el show de las loterías, este espacio, lo puedes escuchar, también, en YouTube, lo buscas, en YouTube, el show de las loterías, para los suscriptores, recuerden, recuerden, que le estamos indicando, la información, de las loterías, la información, de los animalitos, la información, del parlay, de las grandes ligas, la información, hípica, los domingos, y además, mi pueblo, le enviamos, la grabación, del programa, a todos, nuestros, suscriptores, 0412, 534, 7511, la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel, llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez, bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias, a Rolfo Gutiérrez, y a todo el equipo, ganador, del show, de las loterías, para jugar, ganar, y cobrar, bueno, que arrase, que arrase, en el loto activo, que arrase, en el loto activo, ayer, el único animalito fuerte, el quince, el zorro, el único animalito fuerte, el quince, el zorro, salió a las cuatro de la tarde, el quince, el zorro, que arrase, la semana pasada, el día lunes, el único animalito fuerte, era el veintinueve, el elefante, salió a las doce, el mediodía, el veintinueve, el elefante, el día miércoles, el único animalito fuerte, era el veintidós, el camello, salió a las una de la tarde, el día miércoles, el veintidós, el camello, el día jueves, en el loto activo, el día jueves, un sorteo en el loto activo, el único animalito fuerte, Era el 28 el Zamuro Salió a las 11 de la mañana el 28 el Zamuro El viernes no hubo un sorteo El sábado el único animalito fuerte Era el 27 el Perro Salió a las 11 de la mañana el 27 el Perro Y ayer domingo El único animalito fuerte Era el 15 el Zorro Salió a las 4 de la tarde el 15 el Zorro Un arrase total Anote para el autoactivo El 3 el 100 pies El 3 el 100 pies El 18 el burro El 18 el burro El 19 el chivo El 19 el chivo Y el 29 el elefante El 29 el elefante El 29 el elefante Pero De esos 4 animalitos Uno solito El animalito más fuerte para el autoactivo Y usted Usted Pueden recibir Todos los días Y en tempranito La mañanita Usted puede recibir un mensaje En su teléfono celular Allí se le informa clarito Cuál es el único animalito Fuerte del día Allí se le informa clarito Que es para el autoactivo Se le da el animalito Se le da la lotería Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Ganadora Como les dije El lunes de la semana pasada Salió el animalito más fuerte A las 12 de la mañana El 29 el elefante El miércoles de la semana pasada Salió el animalito más fuerte A la 1 de la tarde El 22 el camello El jueves de la semana pasada Salió el animalito más fuerte A las 11 de la mañana El 28 el zamuro El sábado de la semana pasada Salió el animalito más fuerte A las 11 de la mañana El 27 el perro Y ayer domingo Salió el animalito más fuerte A las 4 de la tarde El 15 el zorro Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Ganadora Granita Anote para la granita El 4 el alacrán El 4 el alacrán El 4 el alacrán El 4 el alacrán El 10 el tigre 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 El 20 el camello El 20 el camello El 20 el cochino 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 Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Perde la suscripción Suscripción ganadora Pendiente Con ese parle 14 juegos en Grandes Ligas 10 juegos en la NBA 14 juegos en Grandes Ligas 10 juegos en la NHL Rectificamos Hockey sobre hielo 14 juegos en Grandes Ligas 10 juegos en la NHL NBA está de receso hoy 14 juegos en Grandes Ligas 10 juegos en la NHL Y también hay parle ganador En el fútbol mundial Con logros claros y precisos Para jugar bien aplicados Esta semana Que acaba de concluir Cobramos lunes, martes Miércoles, viernes y sábado Lunes Martes Miércoles Viernes y sábado Lunes Martes Miércoles Viernes y sábado 5 días cobramos esta semana ¡Anótese! Parle ganador 0-4-12-134-8604 0-4-12-134-8604 Para la suscripción Suscripción ganadora Salud y suerte para todos Continuamos Manny Llevándoles el show El show a Lirio Cabrera Este es el show de las loterías Sintonía total Mi pueblo Ligando la suerte Ganando con el equipo grande Con él la semana pasada Después de varios años Cuando Verá que esta pandemia Verá que se llevó a más de uno Perdimos contacto Otros se nos fueron Se murieron Pues Otros desaparecieron Otros quedaron Convalescientes Verá que lo de la pandemia Fue bastante grave Y todavía hay que cuidarse Del COVID Señores Hay que cuidarse Del COVID Porque sigue Haciendo maldades Hay que cargar El tapabocas Aún cuando No es obligatorio Es bueno Cargar el tapabocas Y sobre todo Cuando usted está En sitios donde Hay Bastante aglomeración De personas Son los Los consejos sanos Del equipo grande Del show De las loterías Llega el regalito Del palillo Recordándole que esta noche Los clavos Del travieso Daniel A partir de las 10 No te lo pierdas Por Popular 1130 AM Y Radio Mundial RG.net Antes que se me olvide Atención oyentes Del show De las loterías Atención oyentes Del show De las loterías Esta noche A las 8 Anoten allí Por favor Esta noche A las 8 Por Popular 1130 AM Y los que están Fuera de Barquis Y Beto Nos van a escuchar Por la web Radio Mundial RG.net Vamos a tener A manos mágicas ¿Quién es manos mágicas? Para aquellas personas Que no saben Quién es María Gutiérrez Manos mágicas Es naturista Y en verdad Ha curado A muchas Pero muchas personas De enfermedades Hasta de enfermedades Terminales Con eso les digo Todo Ella va a estar Con este servidor A las 8 De la noche Y ustedes Podrán participar Completamente gratis Llamando al 2336255 De Radio Popular Y le van a hacer Las preguntas Que ella le va a dar Respuesta A todo tipo De enfermedad Ella le va a dar Las recomendaciones Que deben tomar Que deben hacer Y no importa Esté usted O no esté En Barquis y Beto 0251 Anoten el teléfono Porque a partir De las 8 De la noche Estará hoy Manos mágicas María Gutiérrez Por Popular Y en la CUEG Radio Mundial RG.net 0251 2336255 El regalito Del palillo 274 274 27 En los animalitos 215 El regalito De este servidor El travieso Daniel El 17 En los animalitos Que haya suerte Que la pasen De lo mejor Y cierre el espacio José Luis Santos Muchas gracias A Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías Aniper Nacional Recuerda entrar en youtube Búscanos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dar a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En youtube Te llegue la notificación Y así Y así podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Animalitos Triples Caballo Parley Todo Acá Y es gratis ¿Sabes por qué? Porque están Los mejores Pronosticadores De Venezuela Están acá En el show De las loterías Y usted Tiene la información Totalmente gratis Entra en youtube Y búscanos como El show De las loterías Si señor Bueno contentos Y felices Amanecimos hoy Lunes La gente que escuchó El programa Usted entra en youtube Le decíamos Que íbamos jugar Tempranito Que teníamos Que colocar Los reales Tempranito En la granjita Y así fue Y así lo disfrutaron Todos mis suscriptores Porque que sabroso Es que esto Escuchas un programa Tempranito Dos Tres horas Antes del sorteo Y te de chance De jugar El cien pies Era la jugada Exclusiva De la granjita Para jugar A las 9 Y 10 De la mañana Y salió A las 9 De la mañana Esa es la diferencia Ese es Porque los suscriptores Del chalanero Ganan 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 Y usted Si se quiere afiliar Hoy Me gusta uno acá Donde está Que no lo veo Acá Para jugarlo hoy Como todos los lunes Y me gusta Un animalito De última hora Media hora Antes del sorteo Se los voy a hacer Llegar a mis suscriptores Como jugada especial Si usted te quiere Suscribir Si usted se quiere Ganar Si usted quiere Estar acá Ganando todos los días O por lo menos Al final de la semana Le da positivo Llámeme Para que se suscriba Al 0414-348-0542 0414-348-0542 Ayer les dije Caliente Gato Si en pie Salieron los dos Salieron los dos Ayer les dije Dato atrasado La rana Y salió Ayer les dije Uno de los más vendidos La paloma Y salió Así que les di Uno, dos, tres, cuatro Animalito Usted escuchó Y los que nos escucharon En el programa Abrimos ganando En la jornada hípica Y cerramos ganando En la jornada hípica Con Tintorero Si señor Pagó muy bien Y el súper Súper especial Sobrador Con más de 109 bolívares Por concepto de ganador Caballos Animalitos Triple Todo eso En la suscripción Del chalanero Para hoy nos gusta uno A pesar que tengo No sé Yo creo que vamos a esperar A última hora Para cambiar la jugada Porque seguramente Estaremos cambiando La jugada O pendiente Con todos mis suscriptores Vamos con nuestras proyecciones Para usted que todavía Lo piensa Para usted que todavía No sea afiliado Para usted que lo duda Bueno Anote allí Pues caliente Toro Gato Gato Toro Dato atrasado Venado Tigre Tigre Venado Rompebanca Paloma Águila Águila Paloma Paloma Águila Águila Paloma Más vendido Ballena Pescado Pescado Ballena Los triples 248 312 312 Y 318 Ya lo sabes Quieres ganar Así que te digan Juega 9 y 10 de la mañana En la granjita El cien pies Y salga el cien pies Como salió ayer domingo La jugada clave Donde le dije a los suscriptores Aquí están los reales Y precisamente No me equivoqué Ahí estaban los reales Hoy me gusta uno Para jugarle todo Y volver a ganar Y pegarle jorrones Lo soltó de las 9 y 10 de la mañana Y si usted lo quiere hacer Me llama Se suscribe Al 0414 348 0542 Señores La invitación es para esta noche A las 10 Cuando estaremos a través de la web www.radio.rg.net Y mañana Como todos los días A las 6 y media De la mañana En nombre de Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo De pronosticadores Que tengan un lunes Un inicio de semana 100% exitoso Que ganen bastante Y los esperamos Esta noche A las 10 Adelante compañero Bomba Bomba Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño realidad Visita nuestro canal De YouTube Radio Bomba Ve Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba Ve En Facebook Instagram Y TikTok La Bomba Es la realidad Que llegó Para quedarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!